Os prometo que este es el mejor sirope de pancakes de la historia Bueno, ya veis la textura, es de caramelo total Y lo guay es que carameliza, carameliza cuando lo metéis en la sartén o en el horno Y por si esto no fuera suficiente, tengo la segunda parte de mi desayuno Que dejé ayer, frutos rojos en remojo con leche Así se entrena con estilazo, ¿verdad? Pues hoy he venido a hacerme retoque de las pestañas, que es esta mujer la que me la hace Y estamos en Force Protein, también ha venido Cris, Cris, di hola Y nos hemos marcado un entrenazo por aquí Estos cereales de verdad, me hacía un montón de tiempo que tenía ganas de comerlos Y están brutales Desde aquí es brutal, porque hay el fondo, se ve el fórum Que es donde hicimos la sesión de fotos el otro día con esta tela También se ve el Hotel Vela, que está a tomar por culo, pero se ve la puntita Y también se ve la Torre Agbar Ya estoy en la tienda de nuevo, que hoy me toca trabajar todo el día Y como al mediodía tengo un montón de rato libre, no sabía qué hacer Y digo, pues mira, me voy a pasear por la playa, que la tengo a 10 minutos Y estaba ahí en la pase de la Modocen, que encima tenía la vista panorámica del mar Y ha empezado a llover Y he tenido que volverme a la tienda Pero bueno, ha estado guay el ratito Gracias por ver el video